Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Serendipia. Yo soy Alejandra Padilla y hoy les voy a hablar sobre la fase 2 de la pandemia en México. Todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir, cuando no salga. El martes 24 de marzo, el gobierno de México anunció que ahora estamos en la segunda fase de la pandemia de coronavirus. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que al existir contagios comunitarios, es decir, contagios que no están claramente ligados a alguien que haya viajado a un país en donde existe esta enfermedad, es hora de entrar a esta segunda fase, como lo indica la Organización Mundial de la Salud, la OMS. ¿Y qué implica esto? ¿Cuáles son las medidas en esta segunda fase? Bueno, en primer lugar hay que intensificar las medidas básicas de prevención, como el lavado de manos constante y la sana distancia. En segundo lugar, la suspensión de clases en todo el Sistema Nacional Educativo hasta el próximo 23 de abril. En tercer lugar, la suspensión temporal de eventos y reuniones de 100 personas o más. La cuarta medida es la suspensión temporal de actividades laborales que impliquen la movilización de personas, esto es en todos los sectores, el público, el privado y el social. Y la quinta medida es proteger a las personas adultas mayores y a los grupos de riesgo, es decir, a las personas que padezcan alguna enfermedad crónica o cuya condición pueda empeorar en caso de que contraigan esta nueva enfermedad. Como probablemente ya saben, esto fue anunciado el martes 23 de marzo en la conferencia matutina del presidente López Obrador, durante la cual el mandatario también se comprometió a firmar un decreto por el que las personas de la tercera edad podrán no asistir a su trabajo y deben seguir recibiendo su sueldo y sus prestaciones. Además, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, durante esta conferencia dijo que gracias a que el gobierno de México empezó a poner en marchas medidas preventivas dos semanas antes de lo necesario, vamos a poder aplanar la curva. Esta famosa expresión que hemos escuchado recientemente, que se refiere a que el número de contagios sea más lento. Eso no quiere decir que las personas no se van a seguir contagiando, sino que lo van a hacer a un ritmo más lento. Y entonces el sistema de salud no se va a saturar. Y de hecho, en esta misma conferencia, el subsecretario de Salud advirtió que esta epidemia no va a ser corta, que de hecho va a ser larga, justo porque la curva de contagios se está aplanando. Pero destacó que lo que vamos a lograr es no saturar el sistema de salud. Y después de este anuncio, el gobierno federal lanzó la convocatoria especial del programa Médicos del Bienestar. Esta es una convocatoria para que médicos, médicas, enfermeros y enfermeras se unan al combate de esta nueva enfermedad. El registro se puede hacer en línea. Les voy a dejar el enlace a esa página abajo de este video, en la descripción. Es un registro en línea. Y las especialidades que el gobierno federal está buscando son las siguientes. En el caso de médicas y médicos, especialidades en terapia intensiva, urgencias, medicina interna, neumología, infectología y anestesiología. Y los enfermeros y enfermeras deben ser especialistas en terapia intensiva e inhaloterapia. Entonces, si a ustedes les interesa formar parte de este programa Médicos para el Bienestar, en específico para esta pandemia de coronavirus, les dejo el enlace abajo de este video. Ahí se pueden registrar y todos se los agradeceremos mucho. Otro anuncio importante durante esta conferencia matutina fue que tanto el Ejército como la Secretaría de Marina tendrán un papel importante en el combate a esta nueva enfermedad. ¿Esto quiere decir que van a militarizar el país para combatir al coronavirus? Pues no, porque esto no tiene sentido. Lo que esto quiere decir es que el gobierno federal puso en marcha el Plan DN-3. Este plan, también conocido como Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, es un mecanismo que tanto el Ejército como la Marina ponen en marcha cuando hay desastres naturales o de origen humano. Y esta vez, como sabemos, se trata de la epidemia de una nueva enfermedad. Entonces, ¿qué van a hacer el Ejército y la Marina esta vez? Si no se trata de una guerra en la que puedan luchar. No es una guerra de personas, sino es una guerra contra un virus. Bueno, lo que sí pueden hacer es poner a disposición del gobierno y por lo tanto a disposición de los ciudadanos los insumos, instalaciones y personal con el que cuentan. ¿A qué me refiero? Bueno, en esta conferencia los secretarios de Marina y de Defensa Nacional explicaron el número de hospitales con el que cuentan, el número de vehículos con el que cuentan, el número de personal médico que tienen y los insumos con los que cuentan. Y dijeron que en el momento en el que se necesiten los van a poner a disposición de la Secretaría de Salud y dejaron muy claro que quien está controlando esta epidemia es la Secretaría de Salud. Entonces, es esta dependencia la que tendría que pedir la intervención de estas otras dos dependencias, la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, cuando la Secretaría de Salud lo considere necesario, les va a pedir que entonces sí abran sus hospitales, presten sus camas, presten a su personal y de hecho también dijeron que podrían prestar ambulancias y helicópteros para trasladar a pacientes de ser necesario. Y para terminar con el tema de la fase 2 de la epidemia de coronavirus en México, quiero hacer mención de los mensajes contradictorios que envió el gobierno federal desde el domingo hasta el martes que fue decretada esta fase 2. ¿Qué sucedió? Bueno, para empezar, el domingo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en su perfil de Facebook un mensaje en donde él está en Oaxaca en una gira de trabajo y mientras está ahí está hablándonos a los ciudadanos y diciéndonos que no nos preocupemos, que todavía podemos salir, que sigamos saliendo, o sea, nos invita a seguir saliendo, que él nos va a avisar cuando ya no podamos salir, pero que todo está muy bien y que no dejemos de salir, por favor. Si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. No hacemos nada bueno, no ayudamos, sí nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Esto sucedió dos días antes de que el gobierno decretara la fase 2, pero no fue el único mensaje contradictorio. El lunes por la noche, en la conferencia de actualización sobre los casos de coronavirus en México, sobre el panorama de esta enfermedad en el país, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue cuestionado sobre cuándo sería puesta en marcha justo esta fase 2 de la epidemia. Y a esa pregunta expresa, el subsecretario dijo que no existía como tal un criterio para poner en marcha esta segunda fase. Dijo que no era una cuestión de cuántos casos había, que no se trataba de cuántos contagios locales existían, sino que era un proceso, pero que todavía no era tiempo de entrar en la fase 2. De hecho, y esto lo dijo de manera textual y se los voy a leer para no equivocarme, dijo que el hecho de tener determinado número de contagios comunitarios no quiere decir que ya hay un día fijo en que hay una fase 2, que es un proceso gradual y hay que ver cómo progresivamente aumentan los contagios. Esto fue durante la conferencia del lunes 22 de marzo. Esta conferencia empieza a las 7 de la noche y las preguntas empezaron más o menos a las 7.20. Entonces, esto lo debió haber estado diciendo a las 7.30, 7.40. Y 12 horas después, en la conferencia de las 7 de la mañana ya estaba anunciando que México estaba en la fase 2. Y bueno, mientras todo esto pasaba, mientras el presidente nos decía que siguiéramos saliendo y mientras el subsecretario de salud nos decía que todavía no era momento de entrar en la fase 2 y que de hecho no había un punto determinado, un día determinado para decir que entramos en fase 2, la Organización Mundial de la Salud en su reporte del mismo lunes 22 de marzo ya publicaba que en México ya había casos de contagio comunitario y esto hacía que el país entrara en la fase 2. Entonces, pues bueno, tal vez fue el reporte de la OMS lo que hizo que el gobierno de México anunciara que ya estábamos en la fase 2. Tal vez no, no lo sabemos. Tal vez cuando el subsecretario estaba hablando el presidente ya había decidido entrar en la fase 2. No lo sabemos porque no estamos dentro del gobierno. Entonces, nunca vamos a saber cómo fue este proceso. Con esto no quiero decir que me parezca mal que hayan anunciado que ya está México en la fase 2. De hecho, me parece un buen anuncio, me parece una buena medida. No sé si a ustedes también comentenme aquí abajo qué es lo que piensan, pero sí creo que son mensajes muy contradictorios. O sea, estar diciendo el domingo que siga saliendo la gente y que vaya a comer a fondas y restaurantes todo lo que quiera, que no pasa nada y dos días después ya estamos en fase 2, ya no salgan o sea, tampoco es como que no tenía la información el presidente para saber qué era lo que estaba pasando, ¿no? Los datos ahí estaban y pues si de hecho a nosotros nos dan pocos datos y con esos pocos datos podemos hacernos una idea del panorama de esta enfermedad, yo creo que con todos los datos que tienen al interior del gobierno saben con muchísima más exactitud qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, ojalá de ahora en adelante el gobierno deje de mandar estos mensajes tan contradictorios porque la verdad es que sí son muy confusos. Y eso es todo por el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden que nos pueden regalar un me gusta y suscribirse a nuestro canal en el botón rojo que encuentran aquí abajo. Estos dos clics que ustedes dan nos ayudan muchísimo a seguir haciendo periodismo independiente. Si nos quieren ayudar un poco más pueden visitar nuestro perfil en Patreon en donde pueden donarnos desde 20 pesos al mes para ayudarnos a seguir haciendo este tipo de videos además de investigaciones con datos abiertos. Recuerden también que nos pueden dejar todos sus comentarios aquí abajo. Nos gusta mucho saber qué es lo que piensan y siempre los leemos. No olviden también que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales nos encuentran como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram en donde compartimos notas, reportajes y columnas. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. y 24 no ¿Cuáles son y cuáles son las ¡Gracias!